Pintor Pintor, pintor que sigues el jumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgenza blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor que pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también, también, también lo quiere Dios? Pintor, pintor de santos y alcobas. Si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué? Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!